Tu oficina para que ella también tenga la confianza y no crea que vayamos a hacer ahí un, algo raro, ¿no? Bueno, entonces, este, chingas un ver, no le pegué. Entonces, pues ahí tú pongo un correo de cita con ella y ya le explicas bien todo el día, madre, ¿no? Porque, pues, al final, aunque me expliques a mí, ajá, o sea, falta que ya, pues, al final del día ya tenía que mover todo, ¿no? O sea. Eso está, además, lo que yo te pueda decir. Me dijo, no, pues, que sí está el centro, güey. Y nunca llegaste. Güey, güey, la voló. Güey, rebote. ¡Facilo! Entonces, pues, ya le dije a la ruca, ¿no? O sea, es que ya hablamos con estos putos, este, hay que meterle lana. Pero no hay pedo, nosotros absorbemos eso, ¿no? No le expliqué a detalle, nada más le dije a grosso modo, ¿no? O sea, hay que meterle ahí unos cuantos pesos. O sea, prácticamente, para que me entienda lo que es sobra gris, hay que dejarla bien. Y por ahí uno que otro detallito, ¿no? Pintura, o sea, dejarla chingona. Sí, pero ya no le iba a meter ni un peso. Una, dos, este, no, yo pensando en el que, ¿sabes qué? Pues, vas a mover lo de las escrituras, vas a... O sea, de momento, de momento, ajá, o sea, de momento, pues, vas a gastar lo de las escrituras. Nosotros nos encargamos de lo demás, ¿no? Y al final del día lo va a recuperar el momento de la compra. No, ahí ya. Es que, no, porque ella tiene sesión de derechos. Entonces, ella tiene que sacar las escrituras, ¿no? Da su nombre y todo el pedo. Teniendo yo el poder de las escrituras, vamos, ahora sí, el infonadit. No, todavía no. Entonces, este, no, si hubiera sido eso, ya estuviéramos del otro lado. Pero no. Ajá. Entonces, bueno, sabes que aquí ya vinieron estos güeyes, te pasó el número, saca cita con ellos para que te expliquen ya bien, bien, qué es lo que tienes que hacer. No, que sí, que yo le llamo y que muchas gracias. Bueno, no nos podemos ir sin igual. Bueno, este, si se grabó, vale, verga. Eso termina, cabrón. Pues ya no lo pusiste, güey, vale, verga. Y este, pues ya sacó cita todo el pedo. Ya fue, según fue a hablar con ese güey. Y ya, este, me mandó mensaje, ¿no? Este. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!